Voy a llevar el tren partir y tu triste mirar Esfonde aquellas lágrimas, volveré ¿Cómo podrá vivir un año sin tu amor? Mi amor, la carta dice esperame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo, yo volveré Nunca es difícil vivir sin tu amor Vuelve en vida mía, la fuerza a mis días Con tu amor, volverás Volveré Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí, gira el recuerdo de los días bellos De nuestro amor, la rosa que me has dejado Ya se ha secado con el acuerdo en un libro que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te extraño tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mí siempre así El tiempo pasará Arriba Arriba la mano Arriba la mano Amar, 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 amor Por un año no es un siglo y yo, yo volveré Qué extraño Qué extraño sensación Yo volveré Verás Sí Con tu amor, amor Piensa en mí siempre así Yo volveré Yo volveré Yo volveré Qué extraño sensación Gracias por ver el video